¿Qué pedo que les enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos En esta ocasión les tenemos noticias muy 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 interesantes Como que un noticiero confundió al galardonado Gris con la película Gris Que Rusia demandó a Twitch y las nuevas filtraciones de Fortnite Así que nada, a darle con el video Como primera noticia te tenemos lo de TV3 Esta televisora que confundió en el noticiero el premio que le dieron a Gris Este juego indie que ganó el premio a Mejor Juego por Impacto Y que es una belleza Si no lo has jugado te lo recomiendo muchísimo Porque la verdad es muy 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 bonito La música está perfecta, los gráficos, todo todo es hermoso en Gris Y por eso ganó Pero ellos lo confundieron con el juego de la película de Gris Que sería Vaselina aquí en Para nosotros los hispanohablantes Y son estúpidos la verdad O sea no te puedo decir nada más Que tontos, que estúpidos Después se dieron cuenta de su error Y menos mal lo justificaron Y menos mal pidieron disculpas al respecto De hecho creo que estuvo mejor que las pidieran Y pues se dieron cuenta de que eran unos tontos Y dijeron bueno pues ya si la cagamos Mínimo vamos a decirles que la cagamos Y lo sabemos Que no somos tan estúpidos como para cagarla Y no siquiera darnos cuenta Entonces pues Ni modo A diferencia de estas personas de TV3 El siguiente enchufador es una persona que se va a respetar Y nos dice lo siguiente Hola chicos me gustaría que me siguieran en mi Instagram Mi usuario es Miguelcap15 Mi perfil es sobre CrossFit Y mis aventuras en mi vida Síganme por favor Ok vayan a seguirlo por favor Si quieren ponerse mamadísimos como él Horizon Zero Dawn Es un gran juego Y si tú no lo has jugado Lo vas a poder jugar ahora En Playstation Now Playstation Now es este servicio de streaming Que te ofrece pues obviamente Playstation Para que puedas jugar donde tú quieras Ya tiene varios títulos a la carta Y se acaban de incluir dos grandes títulos Junto con uno muy divertido El primero es Horizon Zero Dawn El siguiente es Uncharted The Lost Legacy O algo así ¿Cómo se llama así no? Así estaba bien Y el último es Overcooked 2 Estos juegos van a estar disponibles En el Playstation Now En el siguiente parche que le pongan Y pues obviamente cada vez se añaden más títulos Y lo único que no me gusta tanto de este servicio Es que se retiran otros Pero pues en otros servicios Como no sé Xbox Game Pass Por ejemplo Aunque no sea de streaming Pues tienen un catálogo de juegos Y si retiran juegos Pero los menos jugados Los más chafas o así Pero aquí retiran juegos grandes Como por ejemplo Van a retirar ya pronto el God of War Que se me hace una mamada ¿Por qué no lo dejas? Pero pues bueno Ya cada quien Este cuesta 10 dólares al mes Y si lo quieres Pues lo puedes adquirir Ya en este momento Las bromas de papás Nunca van a dejar de existir Y se están haciendo en estos momentos Hay una broma muy grande Que tiene que ver con el Nintendo Switch Si tú sabes tantito inglés No tengas madre Switch es interruptor Entonces los papás Están poniendo así literal Una caja así De esos interruptores de la luz Como las que todos tenemos Y arriba le ponen Nintendo Entonces es el Nintendo Switch Que pendejada Pero bueno Están haciendo esto Y la verdad si está cagado Porque es un chiste de papá Pero está cagado Entonces Están haciendo esto Y aparte lo están metiendo en cajas Que literal dicen Nintendo Switch Con una estampa toda mal pegada Y así Pero al fin y al cabo Dicen Nintendo Switch Tú a los 5 años Lees Nintendo Switch Y dices No mames Me lo van a dar Me lo va a dar mi papá Y lo abres Y es un interruptor Que dice Nintendo arriba Yo solo haría esto con mis hijos Si buen pedo Se los voy a dar un segundo Después de eso Porque imagínate Que ruptura de corazón Tan grande La que le van a dar A esos niños Pero pues bueno Así es la paternidad Yo le voy a hacer eso a mis hijos Hay un nuevo juego de Epic Que se llama Battle Breakers Si tú no lo has jugado Es free to play Y dicen que está muy bueno La verdad no te puedo decir Si está bueno o no Porque no lo he jugado Pero se me antoja Eso sí Si tú quieres conseguir A uno de estos personajes De Battle Breakers En Fortnite Que ahorita es solamente En Save the World No es en el Battle Royale Solamente en Save the World Probablemente después Para Battle Royale El cual es Kurohomura Pues tienes que llegar Al nivel 50 del juego Y después Ahí ya lo desbloqueas Y se crossplaya con Epic Y te dan una skin Bien belga De Kurohomura Yo lo quisiera tener En este momento Pero para el Battle Royale ¿El próximo Xbox Va a ser retrocompatible Desde el inicio? ¿Sí o no? Esta es la pregunta Que se están haciendo Muchos Muchos al respecto Y pues bueno Phil Spencer Recientemente lo entrevistaron Y dijo A ver Hemos estado intentando Hacer esto Mucho 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 tiempo Ya he disfrutado De juegos de Xbox 360 Y de Xbox One En mi Xbox Series X Pero nunca mencionó El Xbox normal Esto tiene un poco Implícito Que no vamos a tener El Xbox normal Dentro de la retrocompatibilidad De esta consola Pero la verdad Si es eso Si ese es el caso No me molestaría mucho a mi Creo que ya tenemos Una biblioteca Bastante grande De juegos Con el 360 Y con el One Y los que salgan Para el Series X Que aparte puedes migrar Tu progreso En cada juego Y aparte puedes migrar Los periféricos O sea Neta creo que Se la están mamando O sea Neta creo que Es un gran anuncio De consola Que se están haciendo Y están viendo Realmente Para las necesidades De los jugadores No se están yendo Solamente A sacar Una nueva cosa Al mercado Ahí con mejores gráficos No Te están dando Una experiencia Completa En la que tú Con los controles Que ya te compraste Desde hace mucho Vas a poder jugar En el nuevo Xbox También Así que Que más puedes pedir La verdad Se ve muy bien Este Xbox Series X 343 Industries Ya está buscando A ti A ti Maldito pendejo Que ni siquiera Eres un hacker Solamente eres una persona Que se mete A una partida De Halo Reach Y le pone una liga Para caminar Así como idiota Y que no te saquen Pero aún así Eres una decepción Para tu equipo Y eres una decepción Para Halo Si tú estás haciendo esto Para de hacerlo Si no quieres Que te metan un ban Porque ya te están buscando En estos momentos Así que Si no quieres eso Y que te baneen Y que te cobren Una multa Por hacer eso Pues bueno mijito Deja de hacerlo Seguimos con los problemas Y nos vamos hasta Twitch Y es que están demandándolo Desde Rusia Por transmitir partidos Transmitir partidos Importantes A los que Rusia O las televisoras de Rusia Tienen los derechos Que son bastante caros En ese país Entonces Ellos están diciendo Oye Que pedo que yo tengo Derechos de exclusividad Estoy pagando Por estos pinches derechos Y llega Twitch Y lo streamea Wey Gratis Así para todos No pues si Entonces Ellos van a tener Un buen de vistas Sus anuncios Se van a vender Muchísimo Y los míos Van a estar en el suelo Porque estoy Cobrando por esto Entonces le metieron una Ay Dios Ay Dios Que susto Le metieron una demandota Twitch Con la que no solamente Están pidiendo Que se retiren Esos streameos De la plataforma En Rusia O sea literal Esos Y todo Twitch O sea están diciendo Que ya Twitch Ya me quitaste demasiado baro Te vas Pero te vas Brother Y si no te queda claro Cuanto es muchísimo dinero Son 3000 millones De dólares Así que si Es bastante dinero Y Twitch Va a tener que pagar esto Muy probablemente La verdad es que no sé No sé quién gane No sé cómo son las reglas De Rusia Pero pues es muy 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 Factible que lo vaya a hacer Twitch Van a sacar un nuevo Accesorio para el Playstation 4 En realidad es para el control Y la verdad se ve muy Muy bonito Se me antojó mucho Comprármelo Aunque no lo vaya a usar Pero se me antojó Demasiado Es un periférico Que pones en la parte Baja del control Lo conectas Y este funciona Como dos botones aparte Es como si tuvieras Una especie de control pro Por así decirlo Porque en los pros Tienes cuatro gatillos extra O bueno Cuatro botones remapeables Pero aquí solamente tienes dos Lo que está muy bonito Es que es una pantalla LED La que te dice Qué botón tienes en cada lugar Y tienes dos botones Hacia abajo Aparte de esto Tienes tres perfiles Es decir Tienes tres perfiles Ya configurados a tu gusto Para que pues No tengas que cambiar Los botones cada vez que juegas Solamente le das double tap Y se va a otro perfil Se ve muy bonito Está muy padre Y la verdad cuesta Treinta dólares Si yo viviera en Estados Unidos Que es donde va a salir Primero obviamente Me lo compraría Sí o sí O sea Aunque fuera una compra tonta Lo haría Porque se ve bastante bonito Pero pues aquí va a llegar En mil quinientos pesos Y no va a valer la pena Pero pues bueno Ya sabes Tercer mundo brother La policía te está extorsionando dinero Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Porque la policía de Estados Unidos Ya está buscando a gente Que hace piratería de Pokémon Y de Super Mario Aquí agarraron un señor chinito Que la verdad no me acuerdo De su nombre Porque estaba muy confuso Le vamos a poner El señor chino Wee Woon Young El señor Wee Woon Young Vendía piratería De Super Mario Bros Y de Pokémon Él tenía Más de un millón de dólares En mercancía pirata Y se estima Que ganó mucho más De esta cantidad Por varios años La policía lo agarró Y pues ya lo detuvo Y detuvo su mercancía Y Mr. Wee Woon Young Pues no va a tener Mucho que celebrar En esta Navidad Lo sentimos por ti Y por ti Que ibas a comprar El peluche pirata Esta noticia está muy cagada A ver Siempre me da risa Cuando leo este tipo De noticias Porque se la maman La gente está enojada Porque en Final Fantasy XIV Online Le bajaron las nalgas A Tubi Así es Como lo escuchas Se molestaron Porque le redujeron Los glúteos A Tubi Tubi es la protagonista De Nier Automata Que está aquí Como una invitada especial Y es un muy buen juego Te lo recomiendo también Pero Se las bajaron Y la verdad Un poco para apoyarlos Si se las bajaron Mucho wey O sea Una cosa es rebajar Y que ayude A las cosas Que ellos estaban mencionando Que cuando se sentaba O así Traspasaba la silla O texturas no le cargaban Bien y las pasaba Etcétera Pero la bajaron demasiado Y aparte le pusieron Un chon de abuela O sea creo que hay un intermedio Entre lo que le bajaron Y lo expuesta que estaba antes Así que No le estoy reclamando Que regresen las nalgas Pasadas de Tubi Pero Si creo que hay un intermedio Ok Y ahora si a lo que nos Truje chencha Fortnite Ya tiene nuevas filtraciones Las noticias de Fortnite Que te traigo casi siempre Son filtraciones Porque los dataminers Son personas muy activas Ok Nuestros amigos datamineros Nos revelaron Que va a haber un evento De Fortnite en Navidad Este va a tener retos Con los que vas a conseguir Aparte de experiencia Vas a conseguir pues Items muy 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 Valiosos para ti Para tu colección Y hay unas cosas Muy extrañas Que son regalos ¿Por qué están extrañas? Porque se supone Que son las mismas Para todos Son nueve regalos Que están Pues hay más o menos Y puedes conseguirlos Lo raro Es que puedes regalarlos Y comprártelos Para ti también Pero entonces No sabemos Si esto es como Un bonus De inicio de sesión Por cada que entres Al juego O vas a comprarlo Y pues así ya Cada que inicio de sesión Pues te dan eso O sea no sabemos Si neta si va a ser De paga 100% O si es gratis Y luego si quieres Como una segunda ronda Ya es de paga No entiendo bien El proceso Pero eso es lo que encontraron También encontraron Pues cambios en los balances Y todo eso Pero pues eso ya Lo verás por tu cuenta Los dataminers No solamente están activos En Fortnite Están activos en todos lados Así como el siguiente Enchuferador que nos dice Hola ¿Qué tal comunidad? Espero puedan apoyar El canal de mi amigo Y disfruten de su contenido variado Y su canal es LordPoteirus Por favor no apoyen Estos 10 segundos Son los que más me gustan Porque son de amistad Son amigos Que ayudan a sus otros amigos Y los amigos Son amigos Para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Así que por favor Sigan a LordPoteirus Va a estar aquí saliendo De su canal Que habla de muchas cosas Y le gusta la música chida Y los juegos chidos Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Leonardo Cabre Y me dice Hola Durán Por favor salúdame En tu próximo video Eres el mejor güefere Saludos Hashtag rey que bonito Saludos para ti Te amo Espero que estés muy bien Y gracias por decirme Que soy el mejor rey Y te amo La siguiente es de Pedro Somatías Y me dice Una pregunta ¿Qué fue lo peor que te haya pasado En la escuela? Lo peor que me haya pasado En la escuela Mames no sé wey No me acuerdo exactamente de algo Te puedo decir que es lo mejor De chiquito Me paraba en la puerta Antes de salir a recreo Y les cobraba a los niños Para salir a recreo Porque les decía Que la maestra me dijo Que no podían salir Pero yo los dejaba Si me daban barro Entonces estuve así mucho tiempo Hasta que me cacharon Y llamaron a mi mamá Y le valió madre Y seguí cobrando Y tienes que seguir Al weyfer esports Y lo voy a seguir algún día Y lo de los joycons Que me preguntas Me preguntó sobre los joycons En Argentina Que si los puede reparar La verdad no tengo idea Según yo De Latinoamérica Solamente estaba México Hasta donde yo me quedé Pero Es muy probable Que ya se haya expandido Hasta Argentina Así que sigue probando Y si no Pues te recomiendo Que mejor te compres Un mando pro O algo así Porque los joycons Se van a volver a joder En cualquier momento Saludos hasta Argentina La siguiente es de Abner Heredia Y me dice Recuerdito Me compro el nuevo COD O el Gear 5 Perdón por no contestar Esa pregunta en su momento Pero te recomiendo Más el Gear 5 Y luego me pusiste Rey Waffle Me deseas feliz navidad Ah y terminé comprándome El nuevo COD Bueno pues te compraste El COD Felicidades Espero que lo estés disfrutando No soy el Rey Waffle Pero yo te deseo Muy feliz navidad Y que estés muy bien Y a todos ustedes también Y saludos a la persona Que me encontré hoy en Angelópolis Espero que estés muy bien Y ya Espero que estén muy bien Los amo Los quiero Por favor síganme en mis redes Que son Facebook Twitter Instagram Y Twitch Por favor síganme en mi Discord Que ahí vamos a estar Hablando con ustedes Y estamos así Echando contenido Ya saben Ya saben lo de siempre Y los veo en el siguiente video Los amo Bye Chau